Tenemos una nueva Junta Directiva, esta nueva Junta Directiva está completamente comprometida con Fundes Guatemala, con su misión y con los beneficios que damos a las comunidades a través de proyectos importantes como lo son los programas de reciclado de envases PET. Tenemos también un programa de apoyo a comunidades alrededor del Resort de la Reunión. Entonces, sí tenemos una cantidad de buenos proyectos y justamente ratificamos el concepto de Mejorando Empresas, Transformamos Vidas.